Continuamos con la rueda de prensa de Luis Miguel Ramis. Pregunta, por favor. Buenas tardes, míster. Enhorabuena. Bueno, hoy muchas cosas positivas. Victoria, buen partido, goles... ¿Hay poco que achacarle al equipo? Sí, bueno, cuando principalmente consigues los puntos, que ahora ya sabéis lo importantes que son, pues ya es para estar satisfecho, ¿no? Y más contra un rival que venía rindiendo muy bien fuera de casa. Con lo cual, bueno, el equipo sigue firme, sigue con empuje, sigue creyendo. Bueno, pese a ser una semana también complicada para que acudiera la gente al estadio, ha acudido y nos ha respaldado. Y, bueno, partido otra vez muy emocionante y completo por nuestra parte, sí. Buenas, míster. Enhorabuena. Gracias. Me ha venido a la mente alguna rueda de prensa, después de acabar el partido, en la que hablábamos, yo incluido, de que el equipo no tenía gol. Después de esa raza de cuatro o cinco partidos en los que no marcó, hoy cuatro goles, ha faltado la de Vela, la de Zozulia, podría haber sido una locura goleadora. Qué cambio, ¿no? A ver, los partidos a veces aparece el gol y a veces no. El gol tenemos, eso está claro. La verdad es que ya quisiéramos todos los domingos tener la efectividad, encontrar la portería como la hemos encontrado hoy. Pero ya hemos demostrado desde el principio, sabíamos que el equipo tenía recursos para generar toda esa serie de situaciones de gol. Creo que hemos mejorado, porque aparte del talento individual que tienen varios futbolistas para encontrar la portería, aparte de eso, el equipo genera muchas situaciones y muchos mecanismos que les dan a los demás también posibilidades de gol. Por lo cual, bueno, hay veces que parece que es difícil hacer gol y no lo consigues y hoy, bueno, hemos encontrado la portería y hemos sido bastante efectivos. Pero no solo eso, ¿no? Detrás de los goles siempre hay un rendimiento, hay un trabajo colectivo que hace que todas esas situaciones aparezcan, ¿no? Luego los niveles de confianza son muy altos de los jugadores y eso tiene mucho que ver también para encontrar la red y la portería. Muy buenas, míster. Por quedarte te puedes quedar con muchas cosas. De este partido, pero sí es cierto que una de las que se destaca es la reacción rápida que ha tenido el equipo en todos los sentidos, ¿no? Bueno, sí, al revés. Y la reacción de ellos también. Es decir, con lo que cuesta hacer un gol, te pones por delante, el partido hay que manejarlo bien. Siempre les insistimos que después de gol hay que mantener o subir los niveles de concentración, porque es donde aparecen minutos de más despiste. Tras tú conseguir gol, aunque parezca mentira, ¿no? Parece que tienes que ir hacia adelante, pero es donde uno quizás se relaja en exceso, en esos tres, cuatro o cinco minutos después de gol. Y así ha sido. Un mano a mano prácticamente con Tomeu, con dos disputas, sin chocar, sin que haya nadie del Albacete disputando ese balón. No debe de llegar ese gol. Pero es verdad que reaccionamos rápido. Pero en una estrategia lo vuelven a reaccionar. Bueno, el partido ha sido un poco demasiado de ida y vuelta en la primera parte. Hemos estado muy bien en el plano ofensivo, pero no estábamos siendo defensivamente lo intensos a nivel colectivo que el partido pedía. Y el rival castiga. Entonces, hemos tratado de mejorarlo o de corregirlo la segunda parte. Y creo que lo hemos conseguido. Hola, Míster. Enhorabuena por la victoria. No sé si en tu trayectoria profesional recuerdas un inicio de arranque tan loco. No sé si tienes algún precedente, ya sea de jugador o de entrenador, que haya generado tanta locura, tanto entusiasmo. Pues seguramente sí. Seguramente sí. Hay veces que esa ida y vuelta se da más en los minutos finales de los partidos. Las segundas partes, en ese minuto 80-85, más o menos se precipita el juego un poco más al final de los partidos que no al principio. Pero al final golpeas, te golpean, aparecen espacios. Cada vez que llegas a las áreas, en una eres contundente y encuentras gol, en la otra te despistas y el rival lo encuentra. Y estás como algo despistado a nivel colectivo durante la primera parte. Bueno, hemos tratado de asentar eso y tranquilizarnos y volver un poquito a pausar el juego y a que en las áreas costara mucho más, sobre todo en la nuestra, que el rival encontrara espacios. Y lo hemos corregido bien la segunda parte. Nos ha ayudado mucho el gol de Eugeni porque, bueno, es un golpe duro para ellos también y luego a partir de ahí el control del partido ha sido nuestro y hemos seguido estando bien con balón y hemos crecido mucho sin él. El rival le ha costado mucho más encontrar espacios entre líneas donde se mueven bien. Ha descentrado con mucha más dificultad. Todos los centros al área estaban mejor resueltos. El juego directo de ellos con los jugadores más altos, con Rafa Mir y Pekar cuando ha salido, éramos mucho más resolutivos. Había muchas más ayudas. En definitiva, defensivamente, este equipo es el de la segunda parte, no el de la primera. Y no podemos permitir 45 minutos en los que en ese aspecto bajemos la intensidad porque los rivales nos penalizan. Pero, bueno, lo importante es que lo hemos hecho y al final el partido se ha equilibrado y hemos conseguido sacarlo adelante. Comentabas hace unas semanas que el objetivo después de lograr la permanencia virtual era ir a por el playoff y a falta de siete jornadas, este espectáculo goleador, de estar segundo clasificado, ¿el objetivo, claro, ahora mismo de Albacete es el ascenso directo? No, el objetivo es lo máximo. Si eso es el ascenso directo, mejor, pero no podemos precipitarnos ahora mismo en aventurarnos a situaciones hipotéticas que todavía no han sucedido. Lo importante es el hoy. Y el hoy dice que tenemos los puntos que tenemos, que tenemos muchas posibilidades de seguir dando pasos adelante, que nos sentimos fuertes, que queremos, lo dije el otro día, ser ambiciosos y vamos a ser atrevidos, porque entiendo que no hay otra forma de conseguir los objetivos, pero también midiendo mucho cuáles son nuestras características como equipo, sin volvernos locos y tratando de canalizar los partidos hacia donde nosotros queremos y hacia donde nosotros creemos que somos fuertes. A partir de ahí, a por lo máximo. Bueno, estamos muy contentos y estamos muy ilusionados y lo estamos pasando muy bien todos. Los jugadores disfrutan en el campo, la afición también, el equipo cree fuera, en casa, suma puntos, hace goles, viene a entrenar con unas ganas enormes todos los días, es un grupo extraordinario todos los días y pelaremos por lo máximo. Si eso es alcanzar una de esas dos posiciones, pues será una pasada y si no alcanzamos esas dos posiciones y alcanzamos otra, pues también será una pasada, porque el año es extraordinario y estamos muy contentos de la ilusión que vemos en la calle y el vestuario principalmente. Mister, te tengo que preguntar por Rey, un jugador que era muy habitual o titular o en las segundas partes y que ha pasado prácticamente al ostracismo. No sé si no... No, el ostracismo no está. Muy bueno, de nada. Sí, bueno, sí, tiene menos minutos, pero bueno, si son situaciones, es muy difícil mantener a todos con el estado emocional adecuado cuando no juegan minutos, ¿no? Y es normal, chico joven que ahora está pasando por una situación de no tener minutos, entrena bien, los minutos que ha tenido cuando los ha disfrutado, bueno, los ha aprovechado, pero llegado este momento considerábamos que el equipo podía seguir creciendo con otras variantes, ¿no? Pero Rey es un jugador súper importante para nosotros, lo tenemos presente siempre, de hecho, bueno, siempre entra en la convocatoria, siempre con opciones de jugar y estoy seguro que seguirá siendo igual de importante. Cuando no juega Rey es porque juega otro y de momento, pues bueno, cuando uno elige unos jugadores para la convocatoria y unos jugadores para iniciar los partidos, no es porque considera que son los adecuados, probablemente alguna vez me equivoque, pero la clasificación dice o el rendimiento del equipo dice que vamos en el camino correcto con Rey dentro de… con Rey y con todos los que están teniendo menos minutos dentro de ese rendimiento, claro. ¿No hay más preguntas? Vale, gracias. Gracias.